qué rollo plebes el día de hoy vamos a ver algunos equipos de la copa ultra remix ya vimos de la super remix que me pareció una copa bastante interesante los baneos pues creo que fueron muy muy buenos y no haber tantas un móvil no haber tanta chancla no haber tanto pues en la intensa lola estuvo se me hace que bastante bien pero esta vez toca como dije de la ultra mix la cual se lleva a cabo en 2 500 y aquí tenemos los poques baneados que no podrán utilizar que van a ser bien a ser charista que el fútbol polígrafo calola grados la práctica 1 un bronce y sor interesante su amper resistirle en polio en todo x giratina con patitas el buen crecerle es caballero tener en el metal y obstáculo estos poques fueron obtenidos de la liga ultra abierta no era liga ultra remix así que estos van a estar bañados no los van a poder utilizar si se fijan no hay muchos poques xl bañados creo que lo único xl pues más o menos xl es como crece y vol el lapras taylon flame ya que es muy muy fácil de obtener y un bronce también es uno de los poques que pues más caramelos pudo haber tenido a lo largo de todo lo que ha existido la liga ultra y para dejarles muy muy claro este liga va a estar absolutamente llena y retacada de poques xl en un recito vamos a ver el ranking pero esperen ver mucha chancla mucho jellicen mucho night el mucho ferro bueno lo que ya se venía viendo en esta mente pero ahora con algo fe es con esos poques extra que salieron pues son aún más caramelos xl y siento que va a estar muy pero muy llena de esos poques así que pues estén atentos porque si van a ver muchos pero vamos a ver algunos equipitos como este que estamos viendo aquí que puede tener tanto porque es xl como puede no tenerlos bueno y aquí vamos a estar viendo el ranking y podemos ver que la chanclita es el número uno pues es ya saben todo mundo que tan fuerte puede ser en la liga super y aún es un poquito más fuerte en la liga ultra sobre todo en esta liga que se le fueron varios dosis conter barrio lucha se le fue minasor taylon flame puede ser así que pues si la chanclita espero tengan una buena o si no igual exceder y creo que también puede ser muy bueno tenemos a deoxy defense un poco bastante interesante que creo que no vale tanto la pena realmente pero está muy alto ya que el aguante es excepcional igual que en liga super ya saben que aguanta mucho imagínense ahora en liga ultra a nivel 50 o casi 50 tenemos allí licencia xl que para mí es el azul móvil de la liga ultra ya que casi casi pierde y gana contra lo mismo pero si está muy pero muy fuerte tenemos a steelix una sorpresa bastante interesante pero siento que con la mejora es por dar con steelix puede ser muy pero muy bueno si es que no se encuentra contra una cero contra algo que lo vale realmente así que ojito por ahí igual eonix creo que es uno de los poques que no ha estado tan disponible para obtener xl pero bueno ahí está esa opción de steelix tenemos a rey rock otro poco más interesante que viene a ocupar el lugar de rey y steel ya que de igual tiene muy buena cobertura tenemos a scraft xl que para mí va a ser uno de los mejores luchas y no es que el mejor tenemos a bombas muchado también xl que recuerden que no va a ser el 0 15 15 o algo parecido no puede ser un 100 xl igual el normalito puede ser 100 y normal le dan los toques necesarios para acercarlo a 2500 igual puede funcionar bastante bien tenemos al buen giratina sin patitas el hermano perdido o el hermano que nadie quiere del otro giratina pero igual puede estar bastante bien esa bola sombra ya saben que pega bastante tenemos tenido con oscuro igual que lo tenemos en pantalla que la cobertura ya saben que el conmigo veneno hace un bastante un daño bastante bien y ese debut está muy muy bueno y puede ser muy muy empadoso si se sabe utilizar tenemos a buen mandibus xl que algunos de esos porque los utilizamos en este equipo que me gustó mucho que es el buen machamp doble volador siento que va a ser un muy muy buen equipo sobre todo machamp porque ya saben que a machamp no le importa si resisten o no sus ataques tenemos el buen bolito tenemos aún más no normalito que siento que es un poquito mejor el normal que el chavo pero bueno ya el tiempo lo verá tenemos otro tipo planta que no es muy fácil de ver que es meganium pero igual la cobertura si no se topó con un volador creo que está bastante bien ya que se planta feroz ya saben que le pega absolutamente todo y ese terremoto por si las moscas nunca está de más tenemos algún poquito que xl en su versión sado ahí lo incluyen pero igual yo prefiero el normal siento que el bulg el aguante le va un poquito mejor como estamos viendo en pantalla este equipo también me gusta bastante el metro bolas locas casi casi tenemos al manchamp oscuro con el mismo mutuo armadura otro de los legendarios que casi no se ve pero sin tanto crecer ya sin tanto y la tina sin tanto resistir creo que puede tener un muy buen lugar en el meta tenemos al buen night a lo la que ya lo vimos y lo estamos viendo también en pantalla en hacerlo pues es una bestia puede ganarle a muchos poques puede hacerle frente a muchos siempre y cuando no le registran los ataques básicos o los ataques agregados y es muy muy spammer tenemos a la versión nidoquín no shadow tenemos agua en trifling que es otro porque que puedes tener el 100 y darle los toques necesarios no ocupa ser el rank 1 siento que un 100% como lo mencionó un 15 15 15 puede funcionar bastante bien y dar muy buenos resultados tenemos al buen rey ice que también a falta de resistir pues es lo que hay gengar que siento que va a ser uno de los mejores temas seguros ya que no va a estar un bronqués en unos principales walls en principales paredes para esto porque el machamp en su versión no oscura honestamente no recomendaría machamp normal ya que pues no tiene ese punch esa fuerza de cierre para terminar algunos combates prime xl con tajumbrío está súper súper interesante ya que no es como que vaya a pegar mucho en ultra pero siempre se puede gustar así que tomen en cuenta eso es carmory también un muy buen poco ya lo espero con negocios hayan podido terminar sus camiones xl tenemos a fortes honestamente nunca he visto un cortes y ni siquiera xl así que pues está bastante interesante si alguien lo tiene y lo usa hay una etiqueta gente tenemos a lucia que igual con la mejora de con la dragón ya vemos en la liga máster que es puede ser una fuerza muy 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 dominante del meta un plástico y se quise al igual acabo de tener el ahora está cada de su cuero no puedo complicar en un buen plástico y con hidrocañón y pues está bastante bien bastante tanque hidrocañón pega muy fuerte tenemos al buen gordito usado uno de los clásicos de la liga ultra premier que sin duda no puede faltar a muy buen cambio seguro siempre cuando nuestro pe con un lucha flygo monta mente también nunca lo he visto en acción así que estará es interesante tenemos a llenes y bastante interesante con el tecno blast de fuego interesante tenemos a snorlax así tipo normalito que igual el aguante pues es bastante list con otro poco común con cobertura interesante pero siento que con tanto más no conducta mente salva con tanto tipo hielo por ahí se le va a complicar un poquito el poder brillar tenemos un lucha que honestamente nunca he visto hariyama y lucario tampoco viste ni otra así que hay mejores luces pues que traga alguien se fijan en la mayoría de los poques que va a ver son xl así que yo recomiendo quedarse con lo básico que es pues lo que tengan realmente porque esta liga suele ser un poquito cara y si no tienes los recursos puede puede no nos no darte tanta facilidad como alguien que tenga pues todos los excel pero igual demostrado que se puede ganar sin xl no son absolutamente necesarios siempre va a importar más la forma de juego la forma de puede todo de contar básicos tu estrategia de atrapar cargados etcétera etcétera y por ahí se nos escapa el buen mío que si tienen una extra para de otra podrá estar bien siento que se puede quedar un poquito corto comparado a los demás legendarios pero pues ya saben que es una navaja suiza una caja de sorpresas así que si tienen uno pónganle algún cargado que creen que puede funcionar y a darle fuera de eso pues tenemos al bandido que todavía pilló no ha sido liberado por mi antica así que esperamos lo desmane pronto porque también siento que va a ser uno de los poques más pero más fuertes con esa danza pluma que baja la que baja las estadísticas siempre lo cual es súper molesto bueno estos son los equipos si ustedes tienen algún otro equipito que les guste que crean que puede servir déjenos en los comentarios para ver si nos podemos ayudar igual a ver si lo uso en directo en la semana recuerden que los espera ya a partir de mañana esperamos link en la descripción espero les vaya muy bien en la ultra remix espero encuentran un equipazo que el ciudadana bueno muchas gracias por este vídeo recuerden de like compartir comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.